El nombramiento de un nuevo embajador de Estados Unidos en Honduras, en este caso embajadora, después de tantos años de no tener un embajador propiamente dicho, sino que solamente un encargado de negocios, es una muy buena noticia para Honduras. Consideramos que esta nominación que ha sido hecha obedece a la certidumbre de que el próximo mes de enero se va a inaugurar en Honduras un nuevo gobierno con el cual se pueda sentir cómodo Estados Unidos y no con el actual gobierno dirigido por Juan Orlando Hernández, y en la cual no solamente no se ha nombrado embajador del último que abandonó el país, sino que adicionalmente no se ha establecido relación al más alto nivel, o sea, a nivel de la jefatura de Estado de nuestro país. Las razones son bastante obvias, es un claro convencimiento de que Juan Orlando Hernández está involucrado, como lo señala la Corte Sur de Nueva York, en el narcotráfico, y por lo tanto ellos han enfriado completamente todos estos procedimientos de nombramiento de embajador. Ahora lo que se ha hecho es la nominación, la nominación tiene que ir a la confirmación del Senado, y obviamente esto va a tardar unos dos o tres meses, de tal forma que le tocará a Xiomara Castro como nueva presidente de Honduras a partir de enero 27 de 2022 recibir las cartas y credenciales de la nueva embajadora de los Estados Unidos en nuestro país.